Hemos ya publicado las convocatorias para la adjudicación y licitación de las obras de construcción de que tienen que ver con semáforos inteligentes, de paraderos, de lo que tiene que ver con la señalización y demás. Ya se publicaron estas convocatorias, ya inclusive en algunos ya hay fallos. Ya depositamos como gobierno municipal, recuerden que el estadio informado se tuvo que crear un fideicomiso con Banobras, el gobierno municipal ya depositó sus 19 millones de pesos a los que nos habíamos comprometido como tal. Hicimos un gran esfuerzo, créanme amigos, de poder el año pasado poco a poco ir separando un poco de dinero de los mexicalenses para estar listos para depositar esa cantidad. Ya lo hemos hecho. Banobras por su parte también ha hecho su aportación de 71 millones de pesos y ya pues prácticamente estaremos echando a volar los trabajos para la concretización y inicio de funcionamiento de esta línea express 1. Yo espero que si todo sale bien, si no hay contratiempos como los hubo en alguna ocasión, ustedes recordarán, podamos este mismo año, allá por octubre o noviembre, estar ya poniendo en funcionamiento esta primera línea express. Y también les adelanto, tengo el ofrecimiento, a raíz de que Banobras ha visto la disposición de este gobierno municipal de sacar adelante este problema que tiene ocho años, tengo el ofrecimiento de empezar ya los estudios, los estudios, para iniciar la posibilidad de una línea express 2, que correría al contrario, de oeste a oeste, a lo largo de todo Lázaro Cárdenas, y tener así ya pues un eje, una cruz de línea express en Mexicali. Estamos analizando esa posibilidad, evidentemente a este 22 ayuntamiento ya no nos alcanzaría el tiempo de la construcción, pero sí muy posiblemente de dejar avanzado el concretar el acuerdo con Banobras para iniciar los trabajos ya de una línea express 2, que correría, repito, de este a oeste.